Tirobra Independiente Tirobra 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 A nuestras espaldas el portal de ingreso de la localidad de Nicolás Brussone Aquí se lleva a cabo la segunda edición de la fiesta regional del chacinado artesanal Desde la Ribera Televisión te mostramos aspectos de lo que tiene que ver con la realización de este evento Tirobra 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 Del color del mar Ricardo Sorrilla, Intendente de Bucharo pero muy cerquita Acompañando a una localidad hermana como Nicolás Brussone en un momento muy especial y muy particular Bueno, buenas tardes Y sí, en estos momentos a los compañeros hay que acompañarlos porque son eventos que van marcando la historia de cada uno de los pueblos. Así como nosotros tenemos o la fiesta de la integración o la exposición artesanal y comercial, Brusone tiene la fiesta del chacinado que la implementó justamente Carlito Irusta y creo que hay que acompañarlo para que esto vaya perdurando en el tiempo porque un poco después termina siendo la marca registrada de los pueblos. Es una creación de Carlos acompañado con una idea y un proyecto de algunos vecinos que se lo sugirieron, pero él lo puso en marcha. Nosotros estuvimos el año pasado y recordamos haber estado con vos también dialogando y realmente le generó una situación que era inesperada. El nivel de convocatoria, el nivel de presencia de gente acompañando. Sí, yo recuerdo un par de meses antes que hubiera sido por julio, haber estado con Carlito y me decía, y no sé, juntaremos 200, 300 personas. Y después le quedó chica la carpa, fue un movimiento tremendo para un pueblo como Brusone y como nos pasa a nosotros cuando es la exposición que se duplica o triplica la cantidad de gente que va circulando en el pueblo. Así que bueno, esto, y yo creo que este año está, en cuanto a estanes y a la comodidad de la gente, creo que va a ser muy superior al año pasado. Lograr la adquisición de una unidad de traslado o algo que esté vinculado con la salud te pasa a vos en Buchardo, pero le pasa a todos los intendentes, es, sin lugar a dudas, un logro muy importante. No se concreta el objetivo si no hay un apoyo de la provincia, por supuesto, y si no hay un acompañamiento de una gestión municipal. Esto transforma también y da respuesta a la localidad, en este caso, de Nicolás Brusona. Sí, yo envidio eso porque todos los acontecimientos que nosotros hacemos, todo el movimiento se lo damos a las instituciones, trabajamos con las instituciones, pero en definitiva al pueblo o al municipio o a las instituciones propias, como el hospital, el centro de jubilado, el hogar de ancianos, todo eso, como que no recibe mucho. Realmente que las instituciones se hayan puesto esta fiesta al hombro y hayan conseguido eso que es un bien común, es más que interesante. Y más para estos pueblos en donde la ambulancia y la salud es algo más que complicado, desde el médico hasta el traslado, todo se nos hace muy difícil. Roberto Pagallano, imposible que no estés. Estamos en tu departamento, estamos recorriendo tu región y compartiendo lo que es el lanzamiento oficial de la segunda edición de la fiesta del chacinado regional que tiene características muy particulares. ¿Cuadruplica la cantidad de habitantes de la localidad la fiesta central? Sí, la verdad que, y aparte de la segunda fiesta, indudablemente que ha crecido mucho también de lo que fue la primera, porque la primera yo veía los espacios físicos con los que puede contar, el tema de la carpa, el tema de utilizar el predio del ferrocarril, me parece que fue muy ingenioso y sobre todo proyectando a futuro que esto tenga continuidad, que es lo más importante, ¿no? Porque por ahí este tipo de fiestas, si uno las lleva a hacer algo muy grande, después no se pone sustentable en el tiempo. Yo creo que ellos están proyectando algo que va a tener sustentabilidad, por lo tanto, la verdad que es para felicitarlo como lo han pensado y creo que va a tener un éxito importante entre hoy y mañana, va a venir mucha gente a visitar la fiesta del chacinado en esta segunda edición y que tiene un motivo muy especial, el destino de los fondos para poder comprar la unidad de traslado, que ya está comprada y que hoy se pone en funcionamiento. Así que la verdad que un gusto de compartirlo con Carlos y con la gente de Nicolás Brussone, ¿no? Vos sos un hombre del Ministerio de Agricultura y en este marco y en este contexto la presencia convoca a productores, a gente que está muy relacionada con el campo y además el nivel de recorrido político que vos tenés te involucra precisamente con estas localidades. El sur-sur en este momento no está atravesando buenos momentos, sobre todo por la situación de las inclemencias del tiempo. ¿Qué análisis haces vos con tu experiencia y con el recorrido político que tenés? Bueno, la verdad que hace muchos años tuvimos una situación similar, 2001 aproximadamente, porque fueron varios años donde también tuvimos inundaciones y situaciones difíciles. Es complicado por el espíritu de la gente, el ánimo, no es lo mismo esta localidad que por ahí estar en Pince, donde está rodeado de agua, por una situación lógica que tiene este problema de napas que tenemos, porque en realidad los problemas que tiene el agua en nuestra región son río Quinto, napas y lluvia. El exceso hídrico fue mucho, el de los últimos años, ¿no es cierto? Eso hizo que las napas subieran y por supuesto lo del río Quinto está solucionado porque a partir de haberse realizado la presa del Chañar, ya el problema del río Quinto no vuelve a suceder. Si está contenido, está funcionando como tiene que funcionar la presa y el río. Pero el problema de napas indudablemente que es un problema que va a durar un par de años y va a complicar también lo que sea primavera, verano de este año, si viene muy lluvioso, ¿no es cierto? Porque la verdad que las napas están complicadas. De todas formas estamos esperando obras más abajo, digamos Provincia de Buenos Aires y La Pampa, y estamos con el inicio de varias obras en el sur de la provincia. También estamos en estudio en la zona del Campillo para diques, microembalse y laguna de contención. Se va a hacer lo que se puede hacer en la provincia de Córdoba y algunas cosas van a quedar esperándose conectar con La Pampa y Buenos Aires porque por supuesto ellos tienen la precaución y han presentado los recursos de amparo para protegerse del agua. Pero indudablemente el agua de una forma u otra les llega y ellos también tienen sus inconvenientes. Pero bueno, si el Gobierno Nacional toma la decisión de hacer las obras de infraestructura necesaria, como son los canales del río Salado, del río hacia la zona nuestra, ¿no es cierto? Lo de la Picasa y demás, yo creo que descomprimiría muchísimo y Córdoba ya tiene decidido y está ejecutando la obra que puede hacer en la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 La que lucha, la que va al frente siempre. La que inventó el boleto estudiantil que hoy imitan otras provincias. Por suerte para los estudiantes de esas otras provincias. La que en lugar de subsidios entrega programas primer paso que también imitan otras provincias. Por suerte para los jóvenes de las provincias que la imitan. La que empuja sola, pero empuja, siempre empuja. Y mucho más aún cuando los poderosos le dan la espalda. La que se hizo casi toda sin la ayuda de casi nadie. La que seguirá peleando por todo lo que le corresponde. No por pelear. Y no bajará los brazos hasta conseguir todo, todo lo que le pertenece. La que impulsa y apoya lo que está bien y propone sobre lo que está mal. La que viene haciendo desde hace años lo que otros comienzan a hacer ahora. La que desde hace mucho tiempo sabe muy bien lo que significa hacerlo juntos. O como decimos los cordobeses, hacerlo entre todos. Sí, entre todos. Sigamos trabajando para que nos den a Córdoba lo que es de Córdoba. Ayudémonos más. Entre todos. Soñemos más entre todos. Y sigamos avanzando. Entre todos. Porque desde que empujamos entre todos, los cordobeses somos más cordobeses que siempre. Y Córdoba. Más Córdoba que nunca. Yeroy City. Llegando Girl 2. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué características tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Tienes más la necesidad de hacer esa inversión? No, sí, seguro. Pero normalmente en esto se vende para mascotas. En este tipo de eventos se vende para mascotas. Normalmente de acá no salen, salvo alguien que quiera pie de cría, bueno, sí, le consigo, le traigo en determinado momento, pero acá se vende para mascotas. El que se va de acá no va a la olla seguro. Gracias por ver el video. Rubén Mecaria, profesor, coordinador del IPEA que viene desde el Campillo con alumnos, mostrando un poco la tarea que ustedes realizan. Sí, yo soy maestro en enseñanza práctica, acá estoy a cargo de la granja del colegio. Nosotros venimos a participar por segundo año consecutivo aquí a Nicolás Brussone y traemos productos que elaboran los chicos con chicos de séptimo año que es transformación de los productos y aromáticas que los chicos, o sea, que trabajamos con los chicos de tercer año. Hacemos plantines de tomate, plantines de pimiento, todas esas cosas, las venimos a mostrar lo que nosotros hacemos en el colegio. Y también la parte de aves y cunicultura, que también trajimos. Osvaldo Perlo Daga, ganador de lo que fue la primera edición de la fiesta del Chacinado Regional, artesanal. Vienen desde el Campillo y están bastante agrandaditos para esta nueva edición, me han contado. Bastante, por lo menos, cuando vimos bien el año pasado. Esperemos que hoy tenga suerte algún otro, otra persona. Cuénteme la experiencia, porque ustedes tienen una empresa que está trabajando, se dedican a esto, cuénteme un poquito la realidad. No, no, yo no solamente lo hago en tiempo de invierno, o sea, cuatro meses de mayo hasta fin de agosto. Y se caoto artesanalmente, y lo hago por la herencia de mis abuelos, de mis viejos, que ya venían siendo ese tipo de fiambre. Y después, comercializa, no es para los amigos y consumo propio. No, no consumo ahí, yo no... o sea, consumo en mi casa, o sea, vendo ahí nomás, tengo venta. Cuéntenos las características, porque hablando en serio, ustedes nos decían el año pasado que este chacinado tiene una característica distinta a la que estamos acostumbrados en el centro de la provincia, en el río Cuarto, en la zona de influencia. Lo hacen de una manera distinta, porque la alimentación del porcino también es de una manera distinta. O sea, yo mayormente compro el chancho que se viene engordado en maíz. Está bien que los maíces hoy no hay más los maíces de antes, no vienen los maíces híbridos. El maíz híbrido del chancho no es lo mismo engordado que un maíz común, ya es otra cosa. Igual que se compra re, la re también no es lo mismo que el chancho criado en maíz. Así que yo trabajo mayormente siempre comprando el chancho que se ha engordado bien en maíz. Armando Caballero, participando de la segunda exposición en Nicolás Brussone, chacinado artesanal, me imagino que lo que usted está exponiendo acá es absolutamente artesanal y de autoría propia. Correcto, verdaderamente artesanal porque acá no hay ningún componente raro, ni carne de vaca, nada. O sea, totalmente cerdo. Y esto lo aprendí a los 14 años y hace 54 años que estoy haciendo esto. Hoy me dediqué más firme y lo hago para venta. ¿Comercializa desde el campillo para la región? O sea, desde Jovita a... viaja mucho afuera porque mucha gente para quedar bien con los médicos van todos a buscar ahí. ¿Está comercializando y con esto es una actividad que le permite tener una rentabilidad en función de precisamente una salida laboral? Te digo, después que me jubilé, ¿qué hago? Somos yo y mi señora Sol, los hijos están independizados. Y trabajaba en una empresa de chacinado y me dediqué a hacerlo por cuenta mía. Lo sé hacer, lo aprendí de mi padre y al cual desde el cielo me estará mirando y agradeciéndome lo que hago, todo lo que me enseñó. Y bueno, mi hijo, mi hermano que me vende los chanchos, mi señora que por ahí con todos los problemas de la casa, todo, me ayuda un montón y a la gente que trabaja conmigo. Hay una competencia, las localidades de acá de la zona vienen a exponer y vienen a pelear todos por el primer premio. Hay una expectativa, pero además una sana posibilidad de jugar con llevarse el primer premio. Bueno, yo el año pasado me dieron un segundo premio y yo casi casi que no venía por el clima. Y bueno, yo vivo prácticamente no en mi casa, sino dentro del galpón donde trabajo porque estoy en casa, me enfermo. ¿Cuántos años tienen? Si te digo todos, 68. Con muchas ganas y con mucho entusiasmo, mucho énfasis. Sí, sí, sí. Y yo tuve otras actividades de las cuales sigo enamorado hoy día que el manejo rodeo cría, el vaca de cría. Pero esto lo hice desde muy chico y lo hago con amor. Hector Palmieri, degustamos lo que trajiste. Realmente un sabor distinto, diferente. Una elaboración del chacinado, ¿qué secreto tiene? Casero, sin conservante, sin nada. Secado, casero. Sin nada, esto no tiene conservante, es todo cerdo puro. ¿Y todas las especialidades? Mortadela, carne de vaca y cerdo. Casera también. ¿Y después jamón y qué más? Jamón, lomito, morcilla, salame, queso de cerdo, salchicha, parrillero, jamón. Venir a una expo para poder mostrar tu laburo, la cuestión artesanal que voy a hacer con toda tu familia, debe ser una satisfacción personal, pero además una oportunidad y que suceda en Bruzón, en el interior del interior, también es bueno. Es bueno acá porque esto, un bolo chiquitito, una fiesta hermosa, yo creo que esto tiene que continuar. ¿Cuál es el secreto? El secreto es hacerlo con amor. ¿Eh? Y acompañado de la familia que está hoy acá con vos. Toda la familia me acompañó hoy acá a venir, si no yo solo no vengo. Y el coordinador que me dice que miento. Pero realmente una linda convocatoria del año pasado a esta ha crecido muchísimo. Ha crecido. Y la idea es que siga creciendo. Y que siga creciendo, sí. Eso sería importante. Si tuviéramos un buen coordinador, andaría mucho mejor esto. Diego Cid, Aldeari Colón, Río Cuarto, Diego Cid. Se puso en marcha el Presupuesto Participativo 2018. Destinamos 37 millones de pesos para ejecutar proyectos pensados por los vecinos para mejorar su barrio y sumamos más herramientas de participación. Presupuesto Participativo Joven, 2 millones de pesos para proyectos pensados por y para jóvenes de entre 3 y 21 años. Proyecto Ciudad, 5 millones de pesos para propuestas que beneficien a todos los vecinos de la ciudad sin importar en qué sector vivan. Premio a la participación. Los sectores que más participación consigan durante la elección de proyectos obtendrán mayor presupuesto. Feria de proyectos, para facilitar la difusión y el conocimiento de las propuestas entre todos tus vecinos. Participá de los talleres y asambleas. Buscá más información en nuestra página pp.riocuarto.gob.ar y en nuestras redes sociales. Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto. Estamos cerca. La Ciudad de Río Cuarto La Ciudad de Río Cuarto. La Ciudad de Río Cuarto. Distribuidor Autorizado Fire Agro. Especialistas en neumáticos agrícolas industriales. La mejor financiación. Consulte presupuesto. Contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y Zona. Monza y Espinela SRL. San Martín 1542. Teléfono 358-424-2691. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971-2017, inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. San Martín 1542. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. 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 Un poquito más. Y ya está. Y ya está. El año pasado los desbordó. Porque habíamos hablado de una cantidad de gente que más o menos estaba prevista. Y después terminaron a último momento haciendo chorizo. Porque no les alcanzaba la cantidad de carne que tenían prevista. Realmente la fiesta no deja de crecer. La verdad que sí. La verdad que el año pasado se superó todo. Y este año un poquito menos. Pero bueno. Hay algunas fiestas alrededor. Pero bueno. y no vamos a poner en eso, pero se calcula esa cantidad de gente. La idea es que ustedes, que son los que nos dan de comer, los que sin la buena cena no existe la posibilidad de que la gente lo disfrute, y que son los que se encargan, hace frío, nosotros estamos con campera y vos estás con remera y que hace mucho tiempo que están trabajando, tengan el reconocimiento que se merece, de parte de nosotros que los venimos a visitar, pero además que la gente los conozca y vea las caras de los que son los responsables de que esta parte salga bien y que te tiene a vos como referente. Bueno, muchas gracias por las palabras, sí, la verdad que uno pone todo lo que pueda poner y que salga lo mejor para el servicio y esperar estar el año que viene otra vez. Gabriel, estar en una localidad del interior representa para vos estar acompañando a intendentes que tienen que ver con el desarrollo de este crecimiento territorial que se trata de imponer cuando se realizan este tipo de festejos. Ahora estamos en una localidad, la de Nicolás Brusone, y tu presencia tiene que ver con eso, un compromiso que asumiste hace ya mucho tiempo de estar acompañando a los colegas intendentes. Sí, la verdad que es un gusto estar acá en Brusone con Carlos Irusta, que el año pasado también él nos acompañó en Serrano y ahora le devolvemos la visita acá a Brusone, una hermosa fiesta, esta del chacinado, la verdad que ha sido un invento espectacular porque mucha gente, la verdad, ¿a quién no le gusta el chorizo, no? Así que bueno, muy agradecido por la invitación y felicitarlo al intendente acá de Brusone, toda la gente que ha organizado esto, la verdad que está saliendo todo muy bien y bueno, espero que siga por muchos años más. Vos sos un hombre inquieto y que se moviliza mucho y también como titular de la comunidad, ¿también te impone la posibilidad de estar acompañándolos? Sí, la verdad que nosotros lo que tratamos de buscar con los intendentes así vecinos es estar presente en los acontecimientos de los otros. A uno cuando hace algo, manda las invitaciones y la verdad que le gusta que vengan a acompañarlo, entonces en la medida de lo posible tratamos de devolver la visita y ese vínculo va creando amistades, pertenezcamos al partido que uno pertenece o sean de otro partido, porque a la hora después de realizar gestiones es importante tener buenos vínculos con todos. Eduardo Riva, en Pinchen nos comimos los mejores asados, realmente la pasamos muy bien. ¿Estás compartiendo ahora lo que tiene que ver con la segunda edición de la celebración de la fiesta regional del chacinado artesanal? Una presencia casi obligada, porque ustedes son tan cercanos que se comparten y se visitan permanentemente. Y sí, siempre en estos pueblos vecinos y tan cercanos tratamos de visitar, colaborar siempre unos con otros, así que realmente ellos están poniendo el fiambre y nosotros pues terminamos el 15 de octubre, vamos a terminar con el asado. Realmente me comentaron muchísimo el programa cuando lo pudimos grabar el 9 de julio del año pasado, que vivíamos otra realidad con las inclemencias del tiempo, que realmente a ustedes los han hecho pasar momentos angustiantes. Y que bueno, esto hizo que se postregara la realización de la fiesta, pero realmente la pasamos muy bien y generó mucho impacto. Y en ese momento les pasó a ustedes lo mismo que les pasa a esta localidad, multiplicaron la presencia de personas por tres o por cuatro. Sí, realmente este año tuvimos el tema de los problemas de inundaciones, teníamos la fecha del 9 de julio, tuvimos que postergarlo, y ahora como ya va mejorando la situación, obras que se han hecho, han disminuido las lluvias, así que ya le pusimos fecha definitiva el 15 de octubre. Así que sí, como decís vos, esas pequeñas localidades, localidades de 300 habitantes, hoy ya tenemos 1.200, 1.300, así que realmente es una convocatoria. Esperemos que este año también nos acompañe la gente, pero hay algunas dificultades por ahí, accesos, caminos cortados, pero se va normalizando la situación. De a poco, además sabemos que en tu caso, como las autoridades provinciales, están absolutamente comprometidos con encontrar las soluciones. Algunas se pueden dar, pero otras precisamente por las propias inclemencias del tiempo, no se han podido concretar, y esto de alguna manera hace que ustedes no tengan la tranquilidad absoluta como vecinos. Y no, sí, realmente estuvo muy complicado el acceso a la localidad. Tuvimos un tiempo pasando por mil metros de agua para llegar a la localidad. Después la provincia, como eso, ya hay obras casi finalizadas, porque tenemos el acceso de tierra también cortado, intransitable, así que ya se ha levantado, lo están arenando, ha sido un trabajo de muy buena, de una envergadura importante, por lo que creo que hay, también están secando el acceso de pavimentado. Está acordonando y están sacando el agua, así que nos están dando cierta tranquilidad. Independiente. Independiente. Terminando. Hola. ¿Cómo estás? Hoy vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, ¿sí? Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, ya vos los platos Están abiertas las inscripciones al PPP y PPP Aprendiz Descarga el formulario en empleo.cba.gov.ar Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz Un gran esfuerzo para que miles de jóvenes tengan su primera experiencia laboral Entre todos, hacemos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Río Cuarto hacia el país Marmocult, General Solar 2170 0358-4630-497 Se puso en marcha el Presupuesto Participativo 2018 Premio a la participación Los sectores que más participación consigan durante la elección de proyectos Obtendrán, obtendrán mayor presupuestos ¡Suscríbete al canal! 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 le correspondió al stand del Malibé de Jolga de Camino de Camino tiene con solo 15 años este 15 y su nombre es Lucera Cesano Lucera 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 ¡Suscríbete al canal!